Hola, soy Indira. En el siguiente video vamos a ver la pronunciación en inglés de algunas marcas norteamericanas conocidas a nivel mundial y que utilizamos cuando vemos redes sociales, películas y otras actividades que realizamos en el diario vivir. Así que, ¡bienvenidos! En todos los idiomas existen diferentes acentos. El inglés no es la excepción. Existe el inglés británico y el inglés americano. En esta ocasión nos concentraremos principalmente en la pronunciación lo más cercana posible del inglés americano. Y también tendremos en cuenta el alfabeto fonético internacional, más conocido como IPA, es decir, The International Phonetic Alphabet. Este alfabeto consiste en una serie de símbolos que representan los sonidos de los idiomas en general. Comencemos. Tenemos esta marca. ¿La conoces? Seguro la has visto. ¿Cómo la pronunciarías? Bueno, la correcta pronunciación es Amazon. Amazon. No se pronuncia A, Amazon, sino se pronuncia entre una A y una E. En español, la letra Z normalmente se pronuncia como una letra S, pero en inglés no es así. Debemos pronunciarla como el sonido de una abeja. Z, Amazon, Amazon, Amazon. Si te gustan las películas, seguramente has visto muchas en esta plataforma. ¿Cómo la pronunciarías? Probablemente la pronunciarías como Disney, pero su correcta pronunciación es Disney. Como te das cuenta, la E no suena. Disney. Disney. Last weekend I wanted to watch a movie. It was hard to decide where to watch it. Maybe on Amazon Prime, Disney Plus. What a difficult decision. El fin de semana pasado quería ver una película. Fue muy complicado decidir dónde verla. Quizás en Amazon Prime, Disney Plus. ¡Qué decisión tan difícil! Además de ver películas en estas plataformas, también tendrás tiempo para revisar tus redes sociales, ¿cierto? Personalmente, estas son las que más me encanta usar. ¿Las conoces? Pues bien, una de ellas durante los dos primeros meses de este año ha tenido más de 500.000 usuarios. Les hablo de Telegram. Y también estoy hablando de Instagram. Ambas palabras Telegram e Instagram tienen la misma pronunciación en la última sílaba. Gram. No se pronuncia A. Gram con A, sino se pronuncia E. Gram. Instagram. Telegram. Telegram. Instagram. Ayer, tomé mi teléfono, revisé las historias de mis amigos en Instagram y Telegram, y luego publiqué la mía. Como estas redes, existe otra, la cual, según estadísticas, tiene 320 millones de usuarios, quienes publican imágenes, noticias, enlaces y videos. Se trata de Reddit. Esta palabra en realidad corresponde al verbo leer en pasado en inglés, red, y al pronombre lo, et, en inglés, Reddit, cuya traducción al español sería, lo leí, Reddit. Si conoces a Elon Musk y te gusta el emprendimiento, tal vez conoces esta marca. ¿Sabes cómo se pronuncia? Bien, existe una confusión en la pronunciación de esta palabra, especialmente con la letra S. Algunas personas creen que se pronuncia con Z, Tesla, o se pronuncia con S, Tesla. Pues bien, la correcta pronunciación de esta marca es Tesla, Tesla, Tesla. Y debemos hacer un énfasis en la pronunciación de la letra T. T, T, Tesla, Tesla. Esta palabra, ¿cómo se pronuncia? Pues bien, algunas personas creen que se pronuncia Adobe, Adobe, pero en realidad su correcta pronunciación es Adobe, Adobe, Adobe. Definitivamente en internet podemos hacer de todo, escuchar música o ir de compras. Ahora, ¿conoces estas plataformas? Bien, puede costar un poco al principio pronunciar aquellas palabras que inician con S en inglés, porque en español sencillamente no tenemos palabras que inician con SP. Por lo tanto, la correcta pronunciación es Spotify, Spotify. En este caso, la E no se debe pronunciar al inicio de la sílaba. No debemos pronunciarla como Spotify, sino Spotify, Spotify. Veamos la siguiente marca. Esta es una plataforma que te permite posicionar y crear tu propio negocio. Su correcta pronunciación es Shopify, Shopify. You can listen to many songs on Spotify. Puedes escuchar muchas canciones en Spotify. This year, I think I'm going to create my new business idea on Shopify. Este año creo que voy a crear mi nueva idea de negocio en Shopify. Bueno, si lo tuyo es vincularte en una empresa para conseguir un empleo, no hay nada como esta plataforma. Su correcta pronunciación es LinkedIn. En este caso, la letra E no suena, solamente los sonidos de las letras K y T. K-T, K-T, LinkedIn, LinkedIn. Recordemos que link es un verbo y su conjugación en pasado termina en ED. Linked, linked. La E no se pronuncia. Y si lo unimos a la palabra en, queda LinkedIn, LinkedIn, LinkedIn. Aprende otro idioma de la forma en que tú quieras. Inscríbete en el link de la descripción para recibir más información. Piensa en grande. Piensa smart. Piensa en grande. 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 ¡Suscríbete al canal!